Uno le da alegría porque, a ver, es un luchador, nosotros somos del interior del interior y eso es más complicado todavía para uno, porque si bien el certamen que gané ahora es en Buenos Aires Nada más y nada menos, ¿no? Claro, es el lugar madre de todo, con todos porteños, éramos 26 y éramos dos de afuera y después... ¿Vos y quién más, César? No, yo y un muchacho de Deán Funes De Deán Funes Ese estaba más loco que yo para ir al certamen Y bueno, el certamen estaba bueno porque, bueno, te da la posibilidad de trabajar en las mejores casas de tango en Buenos Aires si lo ganás Sí O sea, El Homero Más, Café Tortón y Catedral Tango, donde canté un mes completo Y la difusión en las radios y algunos medios televisivos Vamos a ver, significa explotar y que conozcan tu voz Claro, así es Eso es... Si bien, y ahí nomás, a ver, en el certamen mismo, pierdas o ganes, pasaba eso ¿Por qué? Porque, a ver, los jurados eran reconocidos Estaba Ricardo Marín, Daniel Oliveira, estuvo Carlos Morel, Silvia Nieves Bueno, es una cantidad porque en cada gala era uno distinto, o sea, eran tres distintos Así que pasaron doce jurados por el certamen, que también es interesante porque no todos tienen la misma visión del tango o de lo que canta uno, ¿no? Entonces, eso también estuvo bueno ¿Qué elegiste para concursar? No, poquito elegí porque me elegían ellos Bueno, pero... O sea, eran cuatro galas El primero era tango, el segundo vals, el tercero milonga y en la final tango En la primera me tocó hacer el último round En la segunda me tocó... Yo mandaba tres opciones y ellos elegían Ellos elegían Bueno, de última también eran tus tres opciones Cualquiera de los tres que eligieran era algo que a vos te representaba Porque muchas veces la gente no valora lo que es elegir el repertorio Y eso habla del artista también Sí, también seguro que sí Lo que sí, lo que yo estaba medio fuera de estado era el tema de la milonga, por ejemplo Porque no soy... No es lo que más... No, en mis shows no hago milongas Que bueno, ahora lo voy a implementar también, ¿no? ¿Y te gustó? Sí, estaba bueno, estaba bueno Porque aparte elegí una milonga no conocida, difícil Y a mí me gustan esas cosas así Son desafíos personales Claro, también, también Entonces, bueno, ahí... Y aparte era a la parrilla, como dicen allá Que eran los músicos en vivo Vos llegabas y dabas, hacías un minuto de ensayo Nada Y nada Pero era para todos iguales, ¿no? Y al escenario Entonces, bueno, yo me mantuve bastante parejo en las cuatro galas Bien, me dijiste que... Ya me contaste el primer tango, vals Vals me tocó Romance de Barrio Bien Precioso ¿Y la milonga que no es...? La milonga se llama Bailarín Que la interpretaba... Ahora lo hace Moyo, pero la hacía Rubén Juárez Y es una milonga bastante nueva Entonces, no era muy conocida Tal vez así que algunos de los músicos tampoco la conocían mucho Por eso fue bastante complicada, ¿no? ¿Y cuál fue el tango final? El final fueron los mareados ¡Qué lindo está! Sí, hermoso Hermoso Y bueno, ahí es como que... Sentí que tenía que explotar porque... Porque era la final y porque era la valoración de puntos generales, ¿no? De los cuatro galas Y bueno, y fue así Y yo creo que... Y nos dieron los puntajes Y yo al segundo creo que le había sacado como nueve puntos, diez puntos Que es Guillermo Cuello Que es de Buenos Aires Es un señor que tiene sesenta y pico de años Que canta muy bien Bueno, me gusta esto que cuentes A ver, el promedio de edad de los que participaban Porque vos sos muy joven Y seguro que cuando vas te encontrás con gente grande Bueno, tampoco Pues sos muy joven para un artista Cuarenta y seis años Eh... a ver... Cuarenta y seis años y ¿cuántos con la música? Sí, debo tener treinta y seis Claro Más, más Treinta y ocho, treinta y ocho, treinta y nueve años Empezaste cuando eras un nene Seis años, siete Y ya de escenario, ¿no? Sí, sí, por eso digo Orquesta, no paro Eso no... Obviamente que es la experiencia Yo siempre digo que uno puede... Y me ha ayudado bastante Estudiar, capacitarse Eh... no sé Hacer lo que quieras para mejorar Eh... lo que a vos te gusta hacer Ahora, la experiencia Se logra, sí En el escenario Y de esa manera Se logra porque Eh... yo A un tiempo a esta parte Eh... voy notando los cambios De... 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 Siempre experiencia que uno tiene, ¿no? Eh... cantando Y no teniéndola clara Porque nunca se la tiene clara Pero... Se busca muchos colores Uno... Se va buscando los colores de la voz Y más en el tango, ¿no? Que... El fraseo Vos calculá que yo empecé cantando cuarteto Claro... Pero además Yo también digo esto Y no se lo digo a César Cuando está acá Lo... lo... Hemos charlado en enumerables ocasiones Con un montón de gente Que es artista de música ¿No? Todos tienen la facilidad De poder pasar de un género a otro Con tanta facilidad Porque vos, ¿qué? No has cantado Sí, sí... Sí... Me faltó poco de no cantar, ¿no? Pero sí, he cantado folclore He estado siempre... Siempre he estado con la música, ¿no? Y es tan abierta a la cosa Que a mí me gusta Todo lo que escucho Eh... Y eso está bueno Nutrirse de todo Porque viste que en estos tiempos... Yo creo que en cada cosa Siempre sirve... 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 Sacar de cada cosa algo Y eso me ha servido Para el tango también Eh... Porque yo ahora Ponele hago tango Por ahí hago algún bolero Pero generalmente Lo mío es el tango Es lo que más te gusta Lo que quizás más te representa Y en este momento En este momento, sí Este momento es Para cantar Para cantar eso Me encanta cantarlo E interpretarlo Hay muchísimas cosas Para descubrir En el tango, ¿no? Yo veo que hay una Eh... Una particularidad En estos momentos Se ha retomado el gusto Por el tango Y cada vez hay más gente joven Que escucha tango Hay mucha gente que baila tango Eh... Muchísima gente que baila tango Y... Que cantan también Porque yo... Eh... Tengo muchos amigos Eh... Eh... Así... Cantores de tango Y vos cuando entras En el mundo del tango Vos crees que no pasa nada Porque... El que no está dentro No se da cuenta Pero hay muchísimos Eh... Eh... Festivales Eh... Hay muchas cosas Que se yo Eh... Yo con la falda Gracias a la falda Estoy... Eh... He viajado a Uruguay El año pasado A hacer show Acá la posibilidad De volver este año Eh... Y hay muchos lugares Para cantar tango ¿No? Eh... Y bueno En Buenos Aires Y ahora que viene Porque a ver Ganaste Los sortámenes más importantes Que tiene el tango A nivel Casi diríamos País Porque qué te queda De ganar Si dijeras Este es mi desafío Para ganar En este escenario Es que yo no sé Si ya quiero ganar O sea Si no ya Eh... A ver En este sortámen Eh... Para mí fue Eh... Fue muy difícil Primero para viajar Porque todas las semanas Viajar Ir o venir Ir o venir Yo cantaba Y me venía Porque imagínate vos Eh... Estar cuatro semanas allá Yo le agradezco A la gente de cultura De aquí Que me ha dado Una mano En esta Eh... En algunas ocasiones Que no me ha sido fácil Y... Y bueno Entonces el agradecimiento Hay que agradecer A la gente Que por ahí te ayuda Y está Y está Es muy bueno ser agradecido Y con Marquitos también Marcos Ha sido una buena Una buena gente Y me ha apoyado bastante Entonces Eh... Se lo agradezco también Eh... Al señor intendente Y a todos Eh... A ver Eh... Lo que viene es Trabajar un poco Pero a ver En el trabajar Digo Que es eso No sé Vos preguntar A un artista A un grupo joven A alguien que Eh... Tenga ganas Después de haber obtenido Algún logro importante César ya tiene varios Digo Me dice Y mi sueño Es mi disco Mi material Seguramente Eh... Si bien el año pasado En noviembre Grabamos un disco Pero es más para difusión Y todo eso No me gustaría grabar Con una orquesta ¿No? Que eso es Ese sería tu sueño Ese sería el sueño Y bueno Y estar Como artista en la falda Que es Ese es mi festival Favorito ¿No? Porque es como que Adoro ese lugar Eh... Y estamos en tratativa Para ver si puedo Puedo estar este año Eh... Ojalá Si sea Eh... Tengo la posibilidad También Eh... Ahora en junio De viajar a Medellín Que todavía estoy ahí Eh... Para representar la provincia En el Festival Internacional De Tango De Medellín Que se hace En el aeropuerto Donde muere Gardel Exactamente Todos los años Y bueno Está latente Todavía no está nada confirmado Pero bueno Estamos Eh... Trabajando para eso También Sueños y metas Hay muchas ¿No es cierto? Ojalá que vayan llegando Ojalá Que se vayan cumpliendo Ojalá Bueno y además de eso Seguramente que te deben Más allá de los gustos Personales O de los objetivos personales Las metas que cada uno tiene Invitaciones para participar En distintos escenarios En la región Sí, también También Sí Hay... Hay... Hay algunas Algunas cositas para hacer Bueno, pero Vamos viendo con el tiempo Porque sinceramente Lo de Buenos Aires Me cansó un poco No... No... Si bien no me desgastó Me cansó en el sentido De los viajes De ir toda la semana Y sí, no... Y además es otro ritmo Otra vida Otro lugar Sí, un libro de volver en un día Viste, aparte Sí, no, aparte Aparte Eh... Y bueno Y ahora en junio está A ver En junio yo Al ser el ganador Tengo que ir a trabajar A la Catedral Tango Tengo que ir a Romero Manzi A Quintino Y creo que a Tortoni Que son Dos o tres Esas casas Se hacen Allá se trabaja De una forma Son cinco tangos Y te vas a la otra casa Cinco tangos Y te vas a... Claro, claro Es en una noche Tienes que hacer todos los shows ¿Te das cuenta? Entonces yo como ganador Tengo esa posibilidad De ir Entonces me están acomodando Bien Como yo soy del interior Para que No vaya Tres o cuatro semanas seguidas Sino que vaya a hacer Los shows A lo mejor En un fin de semana En un día O en dos días Y en eso Ahí me acomodan Todo lo que es Los medios de comunicación Para que yo me maneje En ese sentido Eso está bueno Por supuesto que también Todas esas actuaciones Son pagas Ya son pagas Bueno, eso también es una alivia ¿No? Porque poder participar Prepararte y estar Alguna vez también hay que ganar Claro Claro, si no siempre es poner Claro, si, si No, no, bueno Uno paga el piso Para que vengan Para que desfrutos ¿No? Bueno, y esta Esta es la intención Que fue Ir a Buenos Aires Gracias a Dios Gané Tengo la posibilidad Esa Y Hernán Frisera Que es el El Que Que hizo este Certamen tan bonito Es un cantante de tango Me ofreció también Hacer un par de show Con el septeto visceral De Allá en Buenos Aires Así que También es 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 importante eso ¿No? César, lo mejor Es Lo que aún no ha llegado Siempre uno tiene que esperar Que venga algo Que te sorprenda Que Todo lo que esperas Para este 2019 Se cumpla Porque Sería el premio A la dedicación Al esfuerzo A No bajar los brazos nunca A siempre seguir adelante Y buscar Alcanzar los sueños Que es Lo más importante Nunca hay que dejar de soñar Porque Es eso lo que te mantiene Obviamente Con la esperanza De llegar algún día Al logro Igual en los artistas Esto como que Llega esto Y después querés algo más Y después querés algo más Y viste Cuando vos vivís A más tanto A una profesión Como la música Te pasan estas cosas Que Por ahí tenés un desgaste Cansás un poco Te cansás un poco Y después cuando volvés Tenés ganas de seguir Y Y bueno Y hacer Lo que ha mamado De niño uno Eso es Eh Déjame primero saludar ¿Puede ser? Sí Por favor ¿Cómo no te voy a dejar saludar? A la familia Siempre Que por ahí Enojados o no Siempre me están bancando En estas cosas ¿No? De estas locuras ¿Viste? Esta locura Que tiene uno Que si ¿Cómo te vas a ir a Buenos Aires Para volver en un rato? Es Estefano 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 Que lindo nombre Hermoso Es hermoso Bueno Nos ha aflojado La familia Claro Te llena Te revoluciona Yo tengo una nieta De tres años Es terrible Lo que pasa En uno Cuando llega un nieto Bueno A mis hijos Y un saludo especial A Manuel Un señor Que trabaja A mi señora Que no lo cuida La cuida Que bueno Manuel Melena Le mandamos un saludo También a Manuel Ojalá que vengan Cosas buenas César Y que cada vez Que podemos Te tenemos aquí Porque es un gusto De verdad Es un orgullo Que representes A la ciudad de Marcos Ojalá Antes dije General Roca Porque si no La gente se enoja Y es un poco Nuestro también Claro Siempre También nos han dado Una mano por ahí También en otros tiempos Y se lo agradezco También al intendente Roca También que ha sido Buena gente conmigo